Ahí estaban escuchando la interpretación de Rolvin Brenner. Difícil cantar esa rola, no me arriesgo más. Yo no, yo me hubiera puesto de pie y me encajo ahí en la mesa, porque es que no me hubiera salido. Recordarte entonces que este es el programa del artista nacional. Cuando usted quiera venir, cuando tenga un tema nuevo ahí, un tema original, usted se deja venir. Llama al Gordo Regalón o me llama a mí, el Campeche Nica, me busca en Facebook, Campeche. Hoy para allá, aquí dio el programa. Las puertas están abiertas. ¿Quién te acompaña? ¿Usted es el manager? Sí, el Jorge Sánchez. Es uno de mis mejores amigos y la persona que está ahí conmigo en este camino, ¿verdad? Bueno, el consejo que te doy es que comenzaste algo, hay que seguir, 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 no soltar, la verdad. Porque cuando uno la suelta, se fue. Sí, sí, no, ahí vamos a verle con todo y esperar que a la gente le guste, ¿verdad? Y nos apoye, que es lo más importante, ¿verdad? ¿A qué número te pueden llamar para contrataciones? ¿Hay gente que tenga algún bar, algún restaurante que quiera tener tu voz ahí, tu talento, para que te llamen? Para parte del trabajo de uno y proyección. Cada lugar que uno va, conoce nueva gente, nuevas personas que también pueden tener interés en el trabajo que uno hace, ¿verdad? Aquí estamos faranduleando con el gordo regalón. Adelante con el número. Bueno, pueden llamar al 6204-5011, ¿verdad? O también pueden llamar al número de Jorge, que es 8317-2357. Ahí con mucho gusto vamos a estar. Y en el Facebook, ¿cómo aparece? Como Rolvin Brenes. Rolvin Brenes, para todas las chicas y los amigos que quieren escuchar la voz en algún lugar con él, pues ahí lo pueden buscar en el Facebook, Rolvin Brenes. Muchísimas gracias, Rony, por haber venido a compartir un rato con nosotros. Y contigo, esta es la Casa del Artista Nacional. Muchísimas gracias a ustedes más bien por la invitación y esperemos y podernos ver más adelante, ¿verdad? Usted me dice, cuando tenga algo nuevo, venimos y le damos parejo aquí. Ok, muchísimas gracias.